Vamos para acá a visitar a la familia. Va a trapear el señorcito, ya ayuda mucho. Y les quería compartir que estoy súper feliz porque me fue mi compra muy bien. Hola, muy buenas tardes. Ya es un poquito tarde el día de hoy. Por aquí vamos para acá a visitar a la familia un ratito. Aquí venimos todos, nada más tanto Melanie que no quiso venir. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Desde nuestro canal! ¡Se va a trapear! si que lindo internurita y aquí nomás huevoneando las hijas todos, nomás las hijas y ver la panza que comiste, mucho de seguro ay Wendy por favor si te comiste el de queso y quedemos cuantos más aquí es pura tecnología pura tecnología ay 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 aquí están mirando los videos no sale nada bueno en la tele ya hasta Kevin lo agarra y se emociona como que dice yo también ya voy a empezar en estas cosas monta el bikini de la muñeca a ver para que lo miren quita eso no monta la muñeca no si es una mona no eres tú no llamero acabas hijo cuando te falta llamero quiero quiero bien limpiecito aquí mi chito y que muñeca tan arreglada mira nomás que elegancia de muñeca hasta con brillo y todo mira es vestido largo cuánto dinero te costó cuánto dinero te costó a ver ya cuando vas a México con qué te vas Con los treinados de la última vez Ya no va a llevar lentes Ya los quebró Que ven, ven Teiko Los niños y los borrachos dicen la verdad Le pegó a Wendy en la cara con un mono Con dos No hombre, va a decir que compro otros Cuán no, si no están quebrados Ay, que confiados Dale el pedazo Dale el pedazo Dame los lentes y contame los lentes Ahí los tiene No es cierto, no los tengo ¿Anda comiendo papayote? ¿No me das? Aquí no los tengo Está burro todavía Bájate Ahora sí se llegó lo último Mi maletita, aquí la tengo Todavía no pongo la ropa Pero ya tengo Tengo un tiradero en mi cuarto De verdad que es un tiradero Tiradero Hasta que acomode toda esa ropa Toda mi ropa Entonces voy a desocupar aquí Porque todo es mío Eso que está allá en el sillón Es ropa mía que ya tengo lista Para poner la maleta Esta también Esa de ahí son regalos Y por ahí tengo Todos los zapatos Que me voy a llevar Acá abajo tengo unos Y por aquí tengo Todos los zapatos Que me voy a llevar Tenis de vestir Chanclas Y ropa que voy a regalar Y ropa que voy a regalar Poquita ropita Que esa no me queda muy bien Y estas son de Tony Kevin No las pongo Porque están abajo De la otra maleta Aquí están dos maletas Y aquí arriba También tengo más zapatos Son más zapatos De los que me voy a llevar Unas botas Botines Y ahorita es lo que voy a acomodar Todo esto Ya para limpiar esto Porque es un tiradero Ya después esto Lo voy a poner ahí En el garage Para limpiar un poquito El cuarto Que no esté tan lleno De ropa Y de cosas Y ahorita voy a empezar Acomodando estas ropas Y después Las de allá Y ya Para terminar Ahora sí por fin Ya se nos llegó Unos cuantos días Y ya Nos vamos Vengo saliendo De mi tienda CVS Y les quería compartir Que estoy súper feliz Porque me fue mi compra Muy bien Del especial Del jabón Purex Me salieron A tres dólares Y centavos Por tres jabones Purex Y un cepillo de dentes Así que voy muy feliz Así que Se los quería compartir Y ahorita les mostraré Lo que compré Y también les haré A mis amigas El video Para que ellas también Puedan ver la oferta Que hice Y si tienen ese cupón Puedan aprovechar Así que ahorita Voy para mi casa Está bien caliente Está calientísimo El día de hoy Está A ¿Cuánto estará? 83 Pero se siente Bien sofocado Y ahorita voy para la casa Porque no me traje a nadie Y ahorita voy para allá Todavía no como Apenas vamos a comer ahorita Así que nada más Les quería compartir Estoy muy contenta Por mi compra Me fue muy bien Gracias a Dios Todo muy bien Y ahorita vamos para allá Aquí está lo que vamos a comer El día de hoy Hice una sopa de arroz Y también tenía pollo Y cocine un pollo guisado Es como caldo de pollo Guisado con jitomate Cebolla y unos chiles dorados Serranos Y ahorita les voy a mostrar Y ahorita les voy a mostrar mi plato Cómo está de bueno ¿Qué mi amor? Del mismo Sí, sí, sí ¿Del mismo? Del mismo caldito Sí Ok mi amor Ahorita te lo sirvo Aquí tengo mi platito de caldo Así es este caldo Es guisado Me gusta agregarle sopa para que no esté tan solo Y con un chilito doradito serrano Bien rico Y ahorita con una agüita de horchata bien buena Vamos a comer bien rico Así que las dejo porque voy a comer Con permiso Adiós